¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Tras estar apartada de los escenarios, Gracie ha iniciado con su gira Yeliana World Tour, siendo el día de ayer cuando se presentó en el Movistar Arena de Bogotá. Sin embargo, un inesperado percance físico añadió un giro inesperado a la noche. Y es que mientras se encontraba bailando para el público, sufrió un calambre que hizo que casi no pudiera ponerse de pie, optando por sentarse en las escaleras del escenario, moviéndose con un solo pie mientras arrastraba el otro. Y una de sus bailarinas corrió a auxiliarla tomándola del brazo. Tras esto, el resto de bailarinas y un guardia de seguridad se acercaron a ella para ayudarla, poniéndose de pie y haciendo unas flexiones, expresando upa, mientras que todo su público la animaba coreando su nombre. Sin embargo, Gracie trató la situación con humor bromeando con el hecho de que ya no está tan joven como antes y que ya la edad está haciendo de las suyas. Upa, upa, me iba dando, creo que ya delaté que tengo 31. Ya oficialmente, muchachos, tengo 31 años, expresó Gracie. Agregando, ¿cuántos de 30 para arriba hay aquí? Yo me acuerdo yo a los 20, hi. Este show 10 años atrás me lo tiré de principio a fin. Vea, a punto de paso, les debo este bailecito para el próximo Movistar. Les prometo que caliento antes del show. ¿De 30 para arriba hay aquí? Y a pesar del incidente, el concierto contó con la participación de invitados especiales como Mike Bahía, con quien interpretó Amantes, así como Nacho, interpretando junto a su exitosa colaboración Destino. Aunque Gracie también compartió un adelanto de su próximo tema en honor a su pequeño Kai. Mostrando en las pantallas una recopilación de videos de cuando estaba embarazada y de cómo ha crecido su primogénito. Ojalá que sus ojitos me miraran siempre. Lo que queda en esta vida y también la siguiente. Yo no acostumbro a hablar de más. Prefiero demostrártelo. Quisiera envolver el mundo y regalártelo. Así será suficiente. Estar cerca de ti me da paz. Le diste una vida a un desierto. Corazón, perdón si algún día te falto. Siento que no merezco tanto. Dice parte de la letra. Prefiero demostrártelo. Quisiera envolver el mundo y regalártelo. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.